Es una locura, San Lorenzo, un vendaval, se manda al ataque a Anceleri, se arrima el área peligrosamente a Anceleri, profundiza Anceleri para Ceruti, el centro, entraba Blandi para definir el remate, después y tapó el arquero Brown, Brown mandó la pelota al córner, voló contra el palo derecho, lo tuvo San Lorenzo Almagro, Anceleri, él empezó la jugada, él la terminó y casi convierte el primero de San Lorenzo. Sorpresa de San Lorenzo con Anceleri desprendiéndose, metiéndose en la profundidad del área para sacar un remate, nadie lo esperaba Anceleri, solo el arquero que regala la pelota al córner. Factura Brown mandó la pelota al córner, volando abajo contra el palo derecho, enorme tapada y gran proyección de Anceleri, todavía no comienza en Mendoza, tiro de esquina para San Lorenzo Almagro, desde la izquierda vendrá el centro, el córner corto, recoge Ceruti, la tira más atrás Ceruti, va San Lorenzo, Belucci mandó la pelota al área, responde, saca el grandote Conti con golpe de cabeza y después el remata a cualquier parte, Blanco quiso pegarle al arco, entiendo eso, la corre sin embargo Buffarini, fíjate, le salió un pase para Buffarini, le quedó para la zurda, coloca haciendo la pelota al área, el cabezazo y está, gol, gol, Blandi, gol de Blandi, gol de San Lorenzo, gol, 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 gol Dos cabezazos en el área, el último de Blandi que se arrojó de Palomita para definir. Gran enganche de Bufarín en el arranque de la jugada. Tres minutos ahora tenemos, tres minutos tenemos ahora en el primer tiempo. La peinó Caruso y después Blandi de Palomita terminó dentro del arco. Blandi y la pelota, la pelota y Blandi es la historia de un amor como no hay otro igual. San Lorenzo 1, Colón 0, San Lorenzo arriba en la zona 1 del campeonato. Mirálos a esos 11 tipos, 11 loquitos vestidos de rojo y azul. Se abrazan, ríen, festejan, son herejes en el medio del cementerio. La mejor manera de comenzar el partido. Primero la tuvo Angeleri y después en la próxima jugada el centro de zurda de Bufarín y Caruso que se anticipa en el primer palo. Y Blandi, ¿cuándo no? Para meterle presión ahora a Godoy Cruz para saber si juega o no juega. Pero San Lorenzo ya está haciendo su parte y gana el partido. Pablo Ledesma metió el pase corto al medio para Poblete, Poblete para Lagos, Lagos para Poblete. Trepa por la izquierda, acompañado por Lagos, la toma Poblete, va Poblete. Poblete va entregando para Iberbia, Iberbia para Poblete, se resbaló. La perdieron y nace la respuesta de San Lorenzo de Almagro. Recoge por la mitad del terreno, se viene San Lorenzo de Almagro con el pitu barriento. Va barriento, barriento, traslada. La cambia de zurda, barriento, la toca por abajo a la derecha para Blanco. Blanco puede mandar el centro, Blanco la tira al área, Cauterucho, tiró... ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! Martín, Martín, Cauterucho, Martín, Martín, Cauterucho con el olfato. Sniff, 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 intacto el goleador. Todo nació de una contra, tras una pelota que perdió Colón en ataque. La llevó Blanco, la tiró al medio, lo manejaron muy bien. El pitu barriento de zurda la cambió para Blanco. Fue Blanco por la derecha, metió el buscapié y encontró el botín de Cauterucho que definió fuerte y al medio. ¡San Lorenzo 2, Colón 0! 43 minutos del segundo tiempo en el campeonato. ¡Gloria al santo en las alturas! ¡Amén! Con la simpleza de una contra tan bien ejecutada y efectuada y cerrada por parte de Martín Cauterucho, Blanco, barrientos que entró bien y lo dijimos en este segundo tiempo, Blanco bien abierto por la derecha y un centro normal, un centro absolutamente sencillo para que el 9 tenga que cerrar como dicen los libros, en el corazón del área lo que se genera por los costados. 2 a 0, se terminó Leo.